¡Ja ja! ¡Punker! ¡Slow up! Eve está triste. La verdad es que se acerca su cumpleaños y no tiene muchas ganas de crecer. La forma en que los sims crecen puede ser un poco traumática, ustedes entenderán. Pero siempre está el amigo que te levanta la moral y Manu le recuerda que creciendo se librará de varias cosas, entre ellas las malas notas que se está sacando en la primaria. Eve es brillante, todos lo sabemos, pero no es tan buen estudiante. En fin, Eve ha venido a invitar personalmente a Manu a su cumpleaños el día domingo y a enterarse de los pormenores del viaje. Prodigiosamente la estrategia ha funcionado, así que Manu le está agradecido. Eso le da confianza ahí. Después de todo, ¿quién ha juntado más sims en este barrio? ¡Ella! Conforme con ese pensamiento, se retira a su casa. Porque vaya, sí que es tarde. La disciplina en las casas del Mal y Gertena no es muy fuerte. En efecto, a casa han llegado amenazas. Los servicios sociales vigilan a los Gertena desde hace mucho tiempo, puesto que dos hermanos jovencitos viviendo solos no es una cosa común. Al parecer, aún le echan el ojo a las notas de Eve, así que es mejor irse con cuidado. Por suerte, la chica ahora pasará a la preparatoria, así que borrón y cuenta nueva. Hmm... Actividades nocturnas... Bueno, la familia ha llevado una vida extremadamente normal. Helen se ha seguido en su trabajo y Gary también, aparte de ser un marido atento. Miren qué lindo se ve cocinando con sus mechas moradas. Espero que le ponga un toque de amor a esos huevos revueltos que se demora tanto en hacer. Hoy necesitarán bastante paciencia para arreglar todo para la fiesta de mañana. Esto me enferma, pero es tierno. De una manera asquerosa. ¿Quién viene ahí a interrumpir este desayuno digno de una sitcom gringa? Ah, es David. Vamos a demorar en abrirle porque... Porque sí. Una vez que David entra con cara de enojo y las infinitas vueltas que se dan los sims para ponerse a conversar... En serio, es terrible esto de mirarlos cambiarse de silla. Pasa lo que tiene que pasar. Vuelve a ocurrir uno de estos momentos. ¿Por qué, señor? ¿Por qué en cada capítulo nos envías uno de estos momentos? Uno podría pensar que esta cercanía implica que David vino a visitar a Gary, pero la verdad es que David no es tan amigo de los dueños de casa, sino que en realidad es amigo de él. Curioso, ¿no? Pero lo que interesa es que Helen se está inquieta. De hecho, lo está hace un tiempo. No se ha sentido muy bien, y aunque al igual que la Helen de verdad que les habla, sufre de dolor de estómago nervioso severo... Algo anda raro esta vez. El garris, presta la atención. ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh, no! ¡Ew! Eso fue asqueroso. Gracias EA por el realismo. No, 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 no puede ser. Vamos a ignorar la sospecha por ahora y limpiar la evidencia. Para variar, Gary no está captando nada e Ida está ocupada entreteniendo las visitas esta vez, así que... Pasará piola. Parece que en esta casa son especialmente sociables porque sigue llegando gente. Esta vez es un amigo de Gary con pinta de artista plástico o algo similar. Tiene una voz genial, ¿verdad? Escuchen. Hoy creo que le pondremos Morgan Freeman. Quizás es Dios tocando nuestra puerta. Ah, no, me equivoqué. Dios acaba de llegar a tocar la puerta. ¡Es la emperadora! Se viene a poner al día con las noticias de los Gertena y a ofrecer una mano con el cumpleaños. Claro que ella no sabía que David estaba aquí. Gerenc le advierte antes para evitar problemas. La emperadora está contenta. Viene a contarle lo que pasó antes en el camping, pues no había tenido oportunidad. Alcanzan a hablar un ratito y a contar una versión resumida, pero a Gerenc le toca ir a trabajar. Es la única que trabaja los sábados. Qué mal, ¿verdad? Y lo peor, sigue llegando gente. ¿Pero qué mierda pasa aquí? ¿Acaso es el club de la casa del árbol esto? Club ha trabado una cierta amistad con Gary ahora que es más paciente y aprecia más al marido de su hermana. Al final, es un buen tipo y Gerenc está contenta, que es lo que cuenta. Aunque sea un bonachón aburrido. Pero bueno, con la casa colapsada, la pequeña Eve decide ir afuera con Marion para jugar en el parque. Aunque David y familia ya están invitados, Eve extiende la invitación en persona como una ley. Tiene que aprovechar, porque a Marion aún le falta bastante para crecer, y una vez pasando la transformación traumática sim, quizás no se vea tan seguido como antes. Así que, ¡a jugar! Ah, ser niño es fantástico. Es comprensible que Eve no tenga muchas ganas de crecer. Miren, ahí están nuestros regalones. A todos les tocará crecer algún día. Manu también será pronto una adolescente. Sencillamente no hay nada que temer, pequeña Eve. Todo te saldrá bien porque, bueno, tienes la suerte de ser Eve. Cuando la niña vuelve a casa, se han ido los invasores por lo menos. Gary decide vivir un momento a solas con su hermana. Como es posible que esto no vuelva a pasar, toma un libro y lo leen juntos. Es el primero con que Eve aprendió a leer. Y se ríe, pero es a la vez un momento muy emotivo. Una especie de despedida. Hasta que... Llega Pablo. Ay, vaya, este timbre no va a durar mucho este paso. Que espere, el libro ya va a terminar. Ya, ahora sí. Abrirle la puerta. ¿Qué será lo que quiere? En verdad, parece que no quiere nada importante. Solo viene a conversar para contarle a Gary lo de las vacaciones que tanto le entusiasmaban. ¿Se acuerdan? Y con su habitual simpatía. Diablos, qué hombre tan mal genio. Le explica a Gary lo que descubrió. Gary, observador, nota que tanto él como Clue se ven diferentes. Parece que la experiencia sirvió, ¿verdad? Eh... A Pablo no le gusta mucho el tema. Mejor no hablar mucho de Clue, que la cosa se pone rara. Y se sienta a la mesa a dar su opinión. Pablo insiste en que lo principal no es Clue, es Manu. Pero... Lo que pasa es que en verdad te gusta y te da vergüenza. Oye, oye, para tu hermana. Ya, calma. Calma, por favor, los dos. En eso, alguien golpea la puerta otra vez. Pero... Esta vez... Ay, madre. Esto va a ponerse feo. ¿Por qué este tipo siempre escoge los peores momentos para venir? Eve ha echado un vistazo y decide correr a cubierto. Es Samuel. Eve no se pierde detalle y sabe que esto puede terminar mal. Que Gary arregle solito el enredo en que se metió. Cuando Samuel entra, Pablo está buscando una explicación de Gary. ¿Qué es esto, eh? Gary aclara que no es una trampa ni fue premeditado. Es que Samuel y él son conocidos y viene a veces a chequear que todo vaya bien. Pablo no está convencido y se siente traicionado. No es para menos. Siempre supimos que esto podría pasar, ¿o no, chicos? Esto no es un juego para Pablo. Gary está triste. No quiere que Pablo se moleste, pero siempre es mejor conversar. Samuel se lo toma todo a broma. En verdad, no respeta mucho a su hermano menor y Gary teme que las negociaciones se caigan. ¿Cómo te ha ido con Clue, eh? Pablo es digno. El que se va de aventuras es otro, le dice. Él está cuidando del hijo de su hermano porque su hermano no se hace cargo. Samuel dice estar en todo, pero Manu no tiene idea de eso. ¿Qué clase de imagen de padre le está dando? Idlos mira de lejos. Siente pena por Manu, atrapado entre tanto adulto tonto. Pablo le asegura a Gary que están cada vez más cerca de darle al chico algo parecido a una familia y Samuel parece tomarlo a la risa. Pablo no dice nada. Está sospechando algo. ¿Por qué le cuesta tan poco a Samuel vigilar a su hijo? ¿Y por qué viene siempre a casa de Gary? Se supone que lo persiguen en la gran ciudad unos prestamistas. ¿No debería estar escondido? Escondido, ¿o? Tendría que ir a chequear algo más tarde. Pero por mientras, Pablo se mantiene estoico. Si no se pueden deshacer de Samuel, es mejor que sepan qué pretende y qué hace, y sobre todo, ¿dónde está? Samuel explica que está juntando el dinero y pronto se verá libre de la deuda. Está actuando en un local y le ha ido bien. Gary está genuinamente feliz, pero para Pablo eso no es suficiente. Sin embargo, antes de que llegue Helens, y para ahorrarle el problema, Gary decide terminar la cumbre que se ha formado y les invita a venir a hablar con él de mediador aquí cuando quieran. Ojalá con su mujer presente. Tendría que darle unas cuantas explicaciones a la pobre hoy. Qué lata. Y fue una suerte que los echara pronto, porque Helens no se siente muy bien y decide volver a casa antes de la hora presupuestada. Como llega justo cuando Evie y Gary duermen, Helens decide aprovechar y comprobar su sospecha. Mmm, oh dios. Oh dios. Ay, no puede ser, son mis niños, mis niños han crecido. Bien, bien, mañana en la fiesta habrá una buena nueva para compartir al fin. Pero antes. Cuando Pablo vuelve a casa, pilla a Clue, ehm, ehm, atontada. Resulta que se trajo del campo unas cuantas flores y frutas, y como no conoce a nadie que las identifique, se pone a probarlas ella misma. Bueno, no es el mejor momento de Clue. Pablo trata de explicarle lo que pasó en casa de Gary, pero es inútil. Clue está alucinando con un montón de tonterías y le está contagiando la risa a Pablo. Esto hasta le dio una idea para escribir una historia, no está mal. Con cuidado la manda sutilmente a dormir. Esto le ha aliviado un poco la atención, pero es hora de ir a comprobar algo, aunque sea tarde. Hace rato no visita la casa que dejó abandonada cuando se vino a vivir con Clue. Una vez ahí, la sospecha está comprobada. Las luces están encendidas. Pablo entra. Y Samuel está ocupando la casa que él dejó abandonada. ¿Qué significa esto? Maravilloso, aparte de mal padre, ahora es un lacra que vive de su hermano. Pablo aún no había mirado las cuentas de la casa. ¿De cuándo estaba ahí? Samuel explica que no tenía donde más esconderse. Nadie sabía de su hermano, y los pocos que sabían estaban al tanto de lo mal que se llevaban. Podía sonar estúpido, pero había menos probabilidades de que lo encontraran ahí. Y lo mejor, estaba apenas unas cuadras de su hijo. ¡Ah, qué conveniente, ¿verdad? Pablo le dice unas cuantas verdades a Samuel. No se traga el cuento del buen padre. El esfuerzo le parece insuficiente. ¡Ay, esto va muy mal! ¿Se acuerdan qué pasó la última vez en esta casa cuando Pablo aún vivía en ella? Pablo le propone algo. ¿Por qué mejor no se va al extranjero? Ya sabía que su hijo estaba en buenas manos. ¿Por qué lo ponía en peligro? Irse. Samuel no se iba a ningún lado. Él era el padre de Manuel y lo iba a recuperar. ¡Pronto! ¿Qué no se atribuyera tanto Pablo? Él había criado al niño desde que nació, y con él tenía que estar. No con un tío que recién venía a aparecer ahora, a hacerse el héroe. Eso sí que fue ir demasiado lejos. Pablo está visiblemente enojado. Se ha encariñado con su sobrino y con la vida que llevan, y esto no hubiese pasado si él no se hubiese ido en primer lugar. Así que se puede ir bien al carajo. No le iba a quitar al chico por darle una vida de mafioso, escondiéndose de tipos que quizás son capaces de todo. Y solo hay una manera de arreglar esto cuando las palabras ya no bastan. O cuando hacen más mal que bien, como en este caso. ¡Ay, no mames! Esto está brutal, cuates. Pablo no dejará que le quiten la mano. Y se nota que su motivación es diferente a la vez anterior. Esta vez, ha ganado la pelea. Si Samuel no aprende hablando, aprenderá a golpes que no todo pasa como a él se le antoje. Qué maduro. Digno pese a las provocaciones, Pablo se calma. Porque ganó, si hubiese perdido estaría histérico. Y le explica a Samuel que Manu está bien como está. Está contento pese a todo y no debe sacarlo del ambiente protegido en que está. Ya será adolescente y le haría mal andar perdido por el mundo. Samuel dice estar de acuerdo al menos, pero no desistirá. Cansado, Pablo lo despacha orgullosamente, diciéndole que la casa es suya por un tiempo limitado, y henchido de dignidad, se retira. Al menos ahora sabe dónde está el loco de su hermano. Es la madrugada, pero en la casa del mal están todos despiertos. Clu, mejor de su atontamiento, sabe que algo bueno pasó. Porque Pablo está cocinando cosa rara en él. Está demasiado feliz por alguna razón. ¿Qué sería? La verdad es que Manu y Clu se mueren por saber. Eww, Pablo, qué asco. Por fin comiendo esa apetitosa ensalada, pueden conversar de lo que pasó. Pablo le explica a Clu que tiene que contarle algo una vez que Manu se ha ido a dormir. Ha peleado a golpes con Samuel. ¿Qué? Clu no entiende nada. Y Pablo explica que Samuel vive en su antigua casa hace rato, que Garry informaba a Samuel de la situación de la familia, y que le dio una buena paliza al hermano. ¿Qué opina Clu? Pues bueno, que hizo un excelente trabajo. Se quedan conversando la situación hasta que amanece, de hecho. Así, ¿cómo tendrán energía para ir al cumpleaños de Eve? Pensando en ello, deciden dormir aunque sea unas horas antes de ir a la casa de los Gerteros. Clu está enojada con Garry, pero pronto probablemente olvide que está molesta con la noticia que tiene Helen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!